A mi me gusta el Dembo A mi me gusta el Dembo A mi me gusta el Dembo Le gusta el dembo, le gusta el dembo A ella le gusta el dembo y hasta abajo A mí me gusta el dembo, hasta abajo A ella le gusta el dembo, hasta abajo A mí me gusta el dembo, hasta abajo A ella le gusta el dembo Desde porque ahora la gente aquí ya no para Y por ahora ya le quiere vacilar Agárrate ya una que esté bien temprana Y lleva la brinco pa' ponerte a gozar Lo que se prende aquí no tiene final Pues a ella de aquí no baila y no quiere parar El dembo es lo que ella ahora quiere escuchar Y en Family porque no escucho aquí a bailar A Rosina le gusta el dembo, a Teresa le gusta el dembo A Vanessa le gusta el dembo, 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 dembo A Tamari le gusta el dembo, a Jodiana le gusta el dembo A Teresa le gusta el dembo, 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 dembo Dembo, 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 dembo Ella, dembo, dembo, dembo Ella, dembo, dembo, dembo No estaba que yo no tenía flow, pero se queda mudo cuando escuchan dembow, dembow. Me gusta gay, mamacita chula, me gusta mmm, como mueves la cintura. Soy un pietro dólares cantando en tu imperio. Raccoon being family sonando en tu estereo. Sé que te gustaba cuando yo te hacía en serio. Se mojaba cuando era necesario. Panameña gusta el dembow, la colombiana gusta el dembow. El dominicano gusta el dembow. La cuatropiana mueve el dembow. La americana gusta el dembow. La hondureña gusta el dembow. Oroyan en la casa, ota loco. Oye, te gusta el dembow. El dembow, te gusta el dembow. El dembow y el dembow, ey, eh. Oroyan en la casa tirando el dembow. Ota y tu simbas zonas se con dembow. Rasta manes en la casa gritan el dembow. Pa' la gente del barrio el dembow. Eta brincando el dembow. en la emisora, el demo, en la licoteca, el demo, en todos los barrios, el demo.